Ok, ese proyecto está muchísimo más antes que lo que hicimos ahorita, verdad, de esa campaña solidaria. La idea es capacitar a jóvenes de bajos recursos que definitivamente no tienen para pagar un curso y es capacitarlos en lo que es el mantenimiento, la instalación, la reparación de lo que es el equipo de aire acondicionado industrial y cámaras de refrigeración. Maínse es una empresa que se dedica a la venta, a la instalación y al mantenimiento de ello, pero también necesitamos ser solidarios, ocupamos ser sostenibles con la economía de este país y no dejar de un lado ver a esos muchachos que puedan ver un periódico y decir, mira, aprendí, yo sé hacer eso, yo sé limpiar un aire, yo sé limpiar un ducto, yo sé lo que me están hablando, sé lo que es una evaporadora. Entonces, tal vez les alcanzó para comprar el periódico La Extra, pero tienen que ver cómo salir adelante, verdad, y tener esa capacitación. No los podemos certificar, no somos el INAH, no somos un colegio técnico, pero sí tenemos la voluntad de capacitarlos, de ayudarles para que puedan salir adelante, para que puedan saber instalar un aire, repararlo, limpiarlo, saber qué es. Y como somos una empresa que nos dedicamos a eso, es lo que podemos dar. Podemos dar esa capacitación, o sea, estamos ofreciendo algo que podemos dar y es completamente gratis. No va a ser nada de que venga, va a pagar mil colones por la capital. No, es gratuito. Estamos haciendo toda la logística para que esto salga lo más pronto posible y poder, digamos, tener un determinado grupo de muchachos en los que los podamos ayudar y así sucesivamente. Y ojalá también otras empresas como nosotros, más grandes, pequeñas, medianas, como sean, tengan esta iniciativa y saquemos adelante este país en la economía tan quebrada que está y la falta de empleo que tenemos. Si nos ponemos la mano en el corazón, vamos a salir adelante todos.